Una onda se comparte, y aquí se vino a pasarla bien. Dale Play Miami, con Lucía Tobar y Fran Carreño, por PDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla tener aquí a nuestra invitada de hoy, Yalimar Colomón, actriz y presentadora venezolana, y además una gran amiga de muchos años, hace muchos, muchos años que nos conocemos y compartimos, y la semana pasada me hizo llegar esta información, y yo dije, oye, le voy a decir a Yalimar que aprovechemos esta ocasión, esta excusa, para conectarnos y conversar un poquito, uno, sobre la presentación, dos, sobre Yalimar, toda su carrera, que ha sido muy prolífica, ha dejado mucho que ver. Muchos crecieron con Yalimar, yo estaba ya grande. O sea, hay que decirlo, hay que decirlo, Yalimar, hay que decirlo, yo estaba grande, cuando eso, ¿cómo? Atrevido, no, yo estaba grande, ella todavía, yo estaba grande, dice, Lucía dice, atrevido, atrevido. Muy atrevido. Muy atrevido, ¿cómo estás, Yalimar? Muy bien, feliz de verte después de tanto tiempo, Frank. Igual, igual, ¿cómo está todo? Cuéntame, ya vamos a entrar a hablar de la obra, porque además me parece súper interesante. Sí. Pero, 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 háblame de ti, cuéntame de tu vida. Bueno, te hablo de mí, te cuento de mi vida, a ver, bueno, tú sabes, viviendo en Miami, tú sabes cómo es la vida acá, haciendo de todo un poquito, tengo tres años trabajando en el equipo de producción de Enamorándonos, que es un programa que, que, que hace Univisión, soy mamá, este, hago teatro, trabajo también en un local por el Gables, o sea, tú sabes cómo es la vida en Miami. Como es aquí, como es aquí, o sea, yo soy actor, soy actor de doblaje, me toca ser el presidente de la Cámara de Comercio Venezolana Americana, tengo un programa de radio, todo lo que tengo que hacer, acabo de terminar ahorita una entrevista sobre los Marlins de Miami, todo, todo lo que hay que hacer para, para poder, doy clases, para poder vivir aquí y estar compartiendo. Así es, así es. ¿Qué deja, qué deja todo esto, Yalimar? ¿Qué deja esta, esta vida poliédrica que tenemos nosotros cuando estamos, cuando vivimos fuera de nuestro país? Mira, yo pienso que principalmente mucho autoconocimiento, conoces tus límites, conoces hasta dónde puedes llegar, o sea, conoces tus capacidades, desarrollas nuevos talentos, adquieres muchos conocimientos, o sea, yo aquí he tenido que hacer millones de cosas que jamás me imaginé que iba a tener que hacer, y eso me hace sentir más grande, la verdad. ¿Cómo manejas la duda? Porque en algunos momentos, a mí todavía me pasa, yo tengo 20 años aquí, y pues he tenido una vida, pues, bien, o sea, me ha ido bien, no me arrepiento, pero a veces, a veces dudo, o sea, a veces digo, oye, no habrá como una opción, de repente, como de un volver a empezar, de volver para atrás, y de repente volver a empezar, de repente, ¿sabes? Tienes esos momentos en esas coyunturas complicadas, habrá sido una buena decisión, imagínate tú después de 20 años, preguntándose uno si habrá sido una buena decisión venir, o sea. ¡Guau! Yo me lo pregunto todos los días. Te lo juro. Mira, ya yo cumplí 14 años aquí, Frank, y a veces digo, Dios mío, ¿será que de verdad todo esto vale la pena? Porque estás lejos de tus seres queridos, yo tengo a mi familia en Venezuela, yo estoy sola aquí en Miami, tengo una hermana en New Jersey, tengo otro hermano en New Jersey, pero mi mamá, mi abuela, mis tíos, mi familia, están todos en Venezuela, y yo, a lo largo del tiempo, si hay algo que he confirmado, es que nada como la familia. Porque sí, es verdad que uno dice, uno aquí se hace su familia, pero al final cada quien está en lo suyo, ¿entiendes? O sea, tengo amigos, me sobran dedos, conocí dos millones, pero amigos, 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 en realidad me sobran dedos para decirte, mira, sí, tengo, estos son mis amigos. Entonces, ¡guau! Uno se pierde de tantas cosas a nivel familiar, y es tanto el esfuerzo, y es muy rudo, o sea, hay que decirlo sin pelos en la lengua, como decimos nosotros. O sea, es rudo. A mí no se me ha hecho fácil. Yo no te voy a decir, no, yo he tenido aquí una vida maravillosa. No, o sea, de verdad no. O sea, he tenido mis momentos buenos, he tenido mis momentos muy malos, y bueno, como es la vida. Pero sí se me ha hecho muy difícil, muy difícil. Pero hace poco estuviste, bueno, digo poco, no sé, unos meses atrás, estuviste en Venezuela, hubo como un remake de algo, creo que las trataron muy bien, como ustedes merecen, además, te vi en la playa, te vi transitar por los escenarios más exóticos de Venezuela, compartir. Pero ¿no sentiste de repente que te quedaba apretada la camisa? O sea, ¿no sentiste que de repente...? A mí me pasó, ojo, ojo. O sea, yo llegué a un momento en el que yo voy a Venezuela, y tal, y disfruto, y comparto, y camino por el Boulevard de Sabana Grande, y vengo y voy, y tal, todas esas cosas. Pero ya siento que no, yo digo, oye, ya yo no soy de aquí. No perteneces, que no perteneces. Ya no pertenezco a esto. Sí, sí, a mí también tuve un poquito ese sentimiento, pero fui tan feliz en ese mes y medio, rodeada de mi familia, haciendo lo que me gusta hacer, porque fui a grabar dramáticas, como bien lo dijiste. El volver a estar en Benevisión, que fue mi casa durante 11 años, donde me crié, porque me crié en Benevisión. El conseguir compañeros que todavía están allí después de 30 años, y, ¿sabes? Fue así como que el tiempo se detuvo. Fue la sensación que yo tuve, como que el tiempo se detuvo por los 14 años que estaba afuera, y como que, si todo estaba igual. El amor de la gente, o sea, una cosa impresionante, o sea, de verdad. Entonces, no, 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 no sentí eso mismo que pudiste haber sentido tú. Claro. Sí, a mí me pasó, a mí me pasó, pero no, sin embargo, no hubo una razón de fuerza suficiente como para decir, no, ¿sabes qué? Regreso, voy a explorar una nueva carrera, o voy a empezar. Yo te voy a ser muy sincera. Yo no me quedé en Venezuela esta vez que fui por mi hija. Por eso no me quedé. Porque siento que en Venezuela todavía no está lista, esperemos que lo esté muy pronto, como para darle un mejor futuro a mi hija. Ok, por eso no me quedé, porque si no, yo me hubiese quedado en Venezuela. Claro, es que las prioridades cambian, ¿no? Con la madurez y con la vida misma, las prioridades cambian. Y ya tú dices, bueno, ya ahora lo relevante no soy yo. Lo relevante ahora es el futuro de mi hija. O sea, quiero dar la habilidad, quiero darle recursos. Exactamente. Que te voy a decir algo, a pesar de lo que te estoy diciendo, o sea, si aquí la cosa se me pone demasiado apretada. Es una opción. Me regresaría, sí. Es una opción. Sí, es una opción. Para mí lo es. Súper. Bueno, pero mientras tanto, tenemos que apostar al éxito de la obra de teatro que estás haciendo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. O te vas a empezar a hacer, cuéntame de esa obra. Bueno, esta obra, hay una chica, una actriz argentina, Mika Plum, que la conozco desde hace mucho tiempo. Y ella forma parte de la producción de Simbios, junto a Josefina Pérez, que es la productora. Y me dicen, oye, tenemos esta obra, te vamos a mandar el guión, a ver qué tal. Y sinceramente me enamoré del guión. O sea, la leí y era muerta de la risa leyéndola. Y dije, no, Ale, esto está buenísimo. Y les dije, oye, sí, bueno, vamos a hacerla. Y bueno, el elenco está increíble porque de verdad todas tenemos, somos personajes totalmente diferentes. Ya sabes, yo creo que cada una de ustedes se va a poder identificar con alguna de nosotras. O sea, somos cinco mujeres, cuatro mujeres, como pueden ver, cinco mujeres y un hombre. Somos seis en total. Y Carlos, que es el actor, el único bendito entre las mujeres, está realmente increíble. Entonces, bueno, es una comedia con un humor argentino súper negro, porque está escrito en argentino, en realidad, ¿no? Claro. Y van a ir, no van a parar de reír. O sea, se los juro. Uno siempre dice, cuando uno promociona una comedia, uno dice, no, que te vas a morir a la risa. No, no, pero esta vez de verdad, se van a morir a la risa. Es demasiado bueno. Todo gira en torno a Leonela, que es mi personaje, que tiene estas cuatro amigas. Y le llega un rumor a su oficina, donde dice que su novio, que es Carlos, frecuenta mucho en un bar con una de ellas. Entonces, ella tiene que descubrir cuál de todas las amigas es la que le está haciendo la mala jugada, ¿no? Entonces, planifica una noche en su casa, con vinos y con otros ingredientes por ahí. Y las hace hablar, y las hace hablar, y bueno, ahí te das cuenta de lo tóxico que puede ser un grupo de amigas. Ok, ok. Todas las cosas que empiezan a salir allí en esa noche. Al final, bueno, tienen que descubrirlo, pero es un final feliz. ¿Estás de acuerdo con Hernán Krasuski, que dice que uno no puede confiarse, uno no puede fiarse de una mujer despechada? ¿Te parece que eso se ajusta? Bueno, depende del grado de madurez y de la inteligencia emocional que la mujer despechada tenga, ¿no? Ok. Sí, que es importante, pero oye, sí, una mujer despechada puede ser muy peligrosa. ¿Te han dado despechos fuertes, intensos? Sí, claro. Tengo muchos años sin vivir uno. Gracias a Dios. Porque no me gusta. Bueno, a nadie le gusta sufrir por amor. Pero sí, claro, ¿quién no se ha despechado en la vida? Por supuesto. Pero he sido una despechada pasiva. ¿Ah, sí? O sea, tú lloras y te sirves tu trago y solita. Lloro, y bueno, sí, con mis amigas y tal, pero no me atrevería nunca a hacer algo como lo que hace Leonela en la obra. Ella va más allá. ¿Qué es lo más terrible que has hecho por despecho? Que tú digas qué pena, o sea, qué ridícula fui. Bueno, de repente seguir, seguir a la persona y ver si de verdad tú sabes, si de repente estaba, si de verdad estaba en su casa o descubrir con quién estaba. He hecho ese tipo de cosas, ¿no? Que tú dices, qué estúpida, o sea, igual, ya qué carajo. Total, total. O sea, ya qué importa con quién fue. El hecho fue que fue. Fue. Fue, ya, no importa con quién. Sí, pero bueno, esas cosas que uno por inmadurez hace, ¿no? Sí, es que sabes que yo entiendo a la gente que hace esto. Epa, esto se llama Nunca te fíes de una mujer despechada. Va a ser el 19 y 20 de julio en el Sandrell Rivers Theater. Yo no conozco este teatro. ¿Dónde está esto? Yo tampoco. Yo tampoco. Es nuevo, es nuevo, pero bueno, hoy voy por primera vez, de hecho, al ensayo allá. Ok, o sea que el esfuerzo que tenemos que hacer para promover la obra es doble, porque vamos a promover la obra y vamos a promover el teatro. Correcto, correcto. Hay que apretar, hay que apretar. Sí. Porque ya vamos a seguir hablando del despecho, porque es un tema interesante. ¿Por qué solo dos funciones, Yalimar? Digo yo ahora. Por ahora solo dos. Esa es una pregunta que te puede responder la productora, porque ella fue la que cuadró dos. Pero por ahora van a ser dos funciones nada más. Obviamente, la idea es seguir haciendo funciones en otros teatros durante mucho tiempo. Esto es una obra que desde el 2023 se está presentando en Argentina y ha sido todo, todo un éxito. Lo vi. Y bueno, Josefina, que es la productora, ella es argentina, igual que Mika. Entonces, bueno, se la trajeron para acá. Oh, buenísimo, buenísimo. Entonces hay que ir a ver, nunca te fíes de una mujer despechada, con nuestra querida Yalimar Salomón. ¿Los otros actores son venezolanos o son argentinos? Mira, estamos todos mezclados. Ariane es venezolana, Mika es argentina, Mónica es venezolana y Sol es argentina. Y Carlos es cubano. Ah, mira, es variadito, es variadito. Es variadito. Sí, está súper. Sí, 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 sí. No, buenísimo, hay que irla a ver y hay que ir a conocer ese teatro y apoyar a ese teatro porque entre más lugares tengamos que presentarlo, mejor se pone todo, ¿no? Así es, así es. Mientras más espacios tengamos para expresar arte en esta ciudad, muchísimo mejor. ¿Tú no crees, Yalimar, aprovechando, aprovechando, yo te voy a aprovechar y voy a comentar contigo varias cosas. O sea, ahorita acabo de terminar una entrevista con uno de los ejecutivos de los Miami Martins. Ok. Hablando de los próximos eventos, de las cosas que están haciendo estas corporaciones que no se limitan al véisbol, sino que van muchísimo más allá, presentan conciertos, presentan el clásico tal, presentan... Bueno, pero esa belleza, ay, que yo la tengo aquí enfrente, la veo desde mi casa, esa belleza hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla. Y ellos dicen, hay que mantenerla también. Claro, por supuesto. ¿Tú no crees que nos faltan los actores al teatro como tal? Esa misma actitud, ese, mira, esto hay que llevarlo a otras partes. Tenemos que salir del teatro, hay que llevarlo a la escuela, esto hay que llevarlo a la plaza, esto hay que llevarlo a donde sea necesario para que... La gente se tiene que tropezar con nuestras propuestas. O sea, la gente no tiene... Absolutamente de acuerdo. No tiene que, porque el teatro, ¿dónde es? ¿Hay estacionamiento? ¿No hay estacionamiento? Todo eso, ¿no? Esas cosas que siempre nos preguntamos. Sí. Pero, ¿no crees tú que a los hacedores de arte, de cultura, los actores, los productores, los directores, nos hace falta esa garra que de repente tienen estas corporaciones? Eso tendríamos que aprenderlo de ellos, ¿eh? Sí, por supuesto que sí. Y bueno, también yo creo que es un poquito también del apoyo, digo yo, económico, ¿no? Que para tú poder expandirte necesitas apoyo de empresas para tú crear este tipo de eventos. Pero si de repente se le lleva una propuesta a una empresa, digo yo, ¿a quién lo cubran? Sí, 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 claro. Se le lleva una propuesta diciéndoles, mira, nosotros vamos a hacer un negocio con los Marlins, probablemente. Ahí está el contacto. Y vamos a hacer como unos performance antes de que empiece el juego de pelota. O sea, tú puedes patrocinarnos esto y de repente a la gente le va a interesar. Digo yo, de repente a la marca, la marca va a decir, oye, me interesa porque sé que ahí va una gran cantidad de personas. A la compañía teatral también le funciona porque está haciendo una alianza estratégica con la organización Marlins. O cualquier otra organización, un dealer de carros, un supermercado, cualquiera. Y de repente se marca una pauta. ¿No crees que los actores hemos sido como muy cómodos en el hecho de, bueno, pásame el texto. Bueno, yo voy, hago la obra. Bueno, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Sabes? Nos hemos quedado funcionando como se hacía en otras épocas. Sí, no, 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 no hemos sido tan arriesgados. Es verdad. Bueno, vamos a hacer algo. Claro, claro, claro. El anillo es de la fuerza. Exacto, exacto. Uno se queda pensando y tú dices, oye, ¿cuánto tengo que aprender? De hecho le dije a él, mira, vamos a organizar, yo quiero organizar un simposio, quiero organizar un foro contigo para que compartas todas esas estrategias con pequeños negocios y medianos negocios para aprender, porque tenemos que aprender de esas grandes corporaciones. O sea, ¿sabes? Totalmente. Nosotros estamos pendientes de qué está haciendo el vecino, pero el vecino está haciendo lo mismo que nosotros. Entonces tú dices, no, estamos aquí en un círculo vicioso y nosotros lo que tendríamos que hacer es aprender de los grandes. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hizo? Me comentaba Chema, que era la persona con la que estaba hablando, y me decía que el negocio de la Copa América, a pesar de lo que pasó el domingo, es un negocio que manejó billones de dólares. ¡Te lo creo! Me dice, no, no, bueno, lo que pasó el domingo es un punto negro en la hoja blanca, pero la facturación fue brutal. Y es un negocio. No lo dudo, no lo pongo en duda. Es un negocio, esto es un negocio. Entonces, claro, de repente nos falta nosotros, estoy haciendo una reflexión en voz alta. Es válida, totalmente válida. De repente nos falta como eso, o sea, decir, mira, pero vamos a meternos en unos paquetes aquí, vamos a hacer unas cosas un poco más comerciales, que sea interés de un centro comercial, del Dolphin Mall, y se lo metemos al Dolphin Mall, y de ahí salimos, y lo hacemos en la plaza de la Ciudad Oral, y de ahí salimos, ¿sabes? No sé, es una reflexión, Yalimar. No, 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 sí, sí, estoy de acuerdo contigo totalmente. No es nada, no me parece una idea alocada. Sí. Hay simplemente que salir de la cajita. Uno a veces se hace pequeño para caber en espacios y no te das cuenta que hay algo más allá y que te puedes arriesgar y hacer cosas más grandes, ¿no? El Comfort Zone, que llaman acá. El Comfort Zone. Te quedas ahí en la zona y ya va, espérate. No, no me han llamado, entonces estoy esperando. Parece que hay un casting en Telemundo. Voy a ir a ver si van a este personaje y entonces toda tu vida, todo el año lo endosas en esa posibilidad. No, 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 no. Yo en mi caso hace mucho tiempo no le paro a eso. No le paras a eso. No, no, no. De hecho, te voy a decir algo. O sea, yo acepté esta obra, como te dije, porque me gustó el guión y yo no lo busqué. Me llegó y dije, guau, uno a veces tiene que aprovechar las oportunidades que te llegan así porque por algo llegan, ¿no? Pero si te soy sincera, a pesar de que yo amo lo que ha sido mi profesión durante muchos años, lo que es actuación, animación, todo lo que tenga que ver con las artes escénicas, ha dejado de ser un poco mi prioridad. Porque ya después, como tú dices, a uno le cambian las prioridades. Y ya una vez que me hice madre, es así como que, o sea, para nadie es un secreto que esta profesión es súper inestable. Y más en esta ciudad. O sea, en esta ciudad a nivel de eso no está pasando nada. O sea, está todo como paralizado. Se están haciendo muy pocas producciones, pagan mal. O sea, no está pasando nada, ¿entiendes? Entonces, yo ya eso, si me llega una oportunidad, bienvenida, la aprovecho al máximo. Pero no es algo que ya a mí me quite el sueño, realmente. Sí, 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 sí. Es que ha sido muy complicado porque hay, de repente, hay volcanes, erupcionan, culturales quiero decir. Hay una erupción de tal cosa y la gente dice, no, este es el momento. Mira todo lo que se está haciendo. Pero se va como degradando en el tiempo, va cayendo, va cayendo. Y como no tenemos la cultura, vuelvo a la autocrítica. Como no tenemos la cultura y muchas veces ni la formación, entonces empezamos, hay mala gerencia, mala administración, propuestas que están soportadas solamente en egos, todo eso. Y la cosa viene y cae plácata y volvió a caer. Y hay seis meses de oscurantismo. Y a los seis meses vuelve a salir otra iniciativa. Y así vamos y así ha pasado en todo el tiempo que tengo aquí en esta ciudad. Exactamente, así mismo es. 19 y 20 de julio, nunca te fíes de una mujer despechada con Yalimar Salomón y otros grandes actores. Pero, bueno, parte importante de nuestro corazón está con Yalimar en esta obra y deseándote todo el éxito del mundo, Yalimar. Gracias, gracias, Frank. Bueno, para adquirir sus entradas pueden entrar a las redes sociales de la obra Nunca te fíes Miami, ese es el Instagram. Y ahí van a ver toda la información para tener sus entradas y divertirse. Yo pienso que ahorita se están viviendo tiempos muy difíciles a todo nivel y todos los seres humanos estamos como que buscando pasar momenticos de felicidad, de reír, de conectar con el disfrute. Y créanme que ir a ver esta obra es una gran oportunidad para ello. Acabo de quitar el insert de la pantalla para que ustedes también vean a los sponsors, porque es importante también darle proyección a la gente que apoya a las organizaciones fundamentales y privadas que apoyan este tipo de iniciativas. Entonces, por eso acabo de quitar el insert donde decía que el 19 y 20 de julio se presentan para que ustedes también vean las marcas, vean los logos, vean a la gente que hace posible que estas iniciativas salgan adelante. Yalimar, bueno, tú sabes que esta es tu casa, no tengo que decírtelo. Ya, mi amor, gracias, claro. Todas las veces que quieras, cuantas veces quieras, podemos hablar, porque mira que tuvimos, mira que hablamos de cosas, ¿eh? Y nos quedaron con el despecho, ¿eh? Cuando quieras, cuando quieras. El bolerito, nos faltó un trago, lo que pasa es muy temprano todavía. Es muy temprano. Un trago y hablar del despecho, ¿no? Bueno, cuando quieras hacemos un programa del despecho. Claro, claro, hacemos un programa del despecho. Mira, mándale, por favor, saludos a mi querida Lucía. Claro, claro, con gusto. Ella estaba por aquí escuchando, tú sabes que ella está ahí, ella es como un dron, ella es un satélite. No lo dudo, yo sé. Y bueno, me encantaría reencontrarnos pronto. Claro, tenemos que vernos. Gracias por este espacio, por tu tiempo, y bueno, a todos los que nos escuchan. Nos vemos el 19 y 20. Esto va a quedar en formato podcast, en las principales plataformas, y además va a quedar en nuestro canal de YouTube, está saliendo por Facebook, y está saliendo por mi plataforma de LinkedIn también. Y ahí va a quedar grabado, o sea que se puede compartir, se puede ver, y hay que correr la voz. Hay que correr la voz. Así es. Un abrazo grande. Gracias, Yali. Cuídate mucho. Bye. Bye. La buena actitud y la buena onda se comparten. Y aquí se vino a pasarla bien. Dale Play Miami. Dale Play Miami. Con Lucía Tomar y Fran Carreño. Por PDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Gracias. ¡Gracias!